Y aquí estamos en nuestro living, Miguel. Tengo que mirar de que no me vaya a caer, ¿no? No, no, estás bien, estás bien, estás bien. Recibiendo a Esteban Queimada, que es vocero de la Asociación Uruguaya de Conductores de Aplicaciones, que, bien explicaba Miguel, conductores de... En realidad ustedes son choferes que trabajan con aplicaciones, pero no conducen la aplicación, pero la sigla si no les hubiera quedado... Conductores, exacto. Bienvenido. Bien, muchas gracias a ustedes. Y explicarnos qué nuclea, porque nosotros conocemos que hay una aplicación que se llama Uber, obviamente. Conocemos un Easy Taxi, Easy Go... Uber, me suena. Uber, 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 Voy en Taxi. Contanos, ¿a quiénes nuclean ustedes? En este momento está, obviamente, la principal es Uber, luego está Easy Taxi también, y Cabify se está instalando en el país, en estas obras. ¿Es la que está armando nada? No, no, Cabify viene para todo el país. Cabify tiene la misma metodología que Uber, pero empieza a operar en el país con remises, porque ya son autos que están regulados. Bien. Bien, hubo un momento en que ustedes deciden hacer la asociación y deciden, bueno, vamos a dar la cara, vamos a salir, porque además se supone que los choferes que utilizan aplicaciones están trabajando en forma ilegal. Bueno, eso ya quedó demostrado que no es ilegal, es un trabajo irregular. Y el hecho de dar la cara, cuando venían los titulares de ilegalidad, nadie quería dar la cara, obviamente. Llevó todo un proceso, ¿no? Llevó todo un proceso. Lo nuevo, quizás con un titular tan grande, se mantenían las sombras. Después, bueno, fue creciendo, obviamente, y nos empezamos a mostrar. Creo que todos sabíamos que éramos trabajadores. En un momento fuimos cuestionados si éramos trabajadores o no. Y coincido con muchos de mis compañeros que si salís de mañana a trabajar para sustentar tu hogar, te convierte en trabajador. Y, bueno, de a poco fuimos tomando la idea de estar solos, no era bueno, y nos fuimos juntando, nos fuimos escuchando. Y surgió la idea de mostrarnos, porque no teníamos nada que ocultar. Al día de hoy, todavía sigue habiendo agresiones físicas, incluso, de parte de taximetristas a choferes de Uber. Eso sigue pasando hasta hoy, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, ¿qué pasa en la conciencia, de tomar conciencia de la problemática? ¿Qué pasa con la actitud que tomamos nosotros? Lo normal hubiese sido tomar represalias, ¿verdad? Porque cuando se te ataca tanto, creo que la idea de dos sectores que se emparentan en actividad, empiezan en conflicto, se genera algo que es muy difícil de aguantar, digamos, de este lado. Por suerte, de nuestro lado hubo siempre el llamado a la tranquilidad, a la no represalia, y bueno, tampoco generalizar que todos los taxistas agreguen a los choferes de aplicaciones. Son casos aislados, los vemos todos los días, pero es un número menor, ¿no? Hay muchas cosas que están muy reguladas en el Uruguay. Una de ellas, por ejemplo, es el combustible que refina Ancap, es el único que pueden vender las estaciones de servicio, sea la marca que sea, desde Petrograsa, eso, desde la Yel que hubo en algún momento, o las Atlantique, cuando yo era niño, ¿no? Y en el caso del transporte colectivo es lo mismo. En el caso del transporte de los taxis, por ejemplo, hay un número acotado de unidades que se entregan, la tarifa la fija el Ministerio de Economía, los permisos lo entregan las intendencias, y ustedes vienen, bueno, el inventor de Uber tenía clara que el sistema estaba fallando por algún lado, esto nace en San Francisco, y lo que vendría a ser el Radiotaxi 141 de San Francisco, o sea, la empresa más grande quebró cuando Uber se afirma en San Francisco. Con respecto a eso, que los taxistas dicen, bueno, yo pago un seguro contra todo riesgo, tengo que tener un seguro contra todo riesgo, es el más caro, porque son los 365 días del año, las 24 horas. Una chapa que vale. Una chapa que llegó a costar en algún momento 80, 90, 100, 120 mil dólares, y que ahora se desplomó. ¿Qué responden a eso ustedes? Primero, que como vos bien decís, esto viene de muchos años, el transporte mundialmente viene con sus problemas ya resueltos, con sus beneficios ya bien ganados, y estamos frente a la tecnología, al avance tecnológico. Lo que ha pasado en el caso de usted, en los medios, la televisión de aire luego de la tecnología, eso fue un cambio radical. Primero se empezó con la cablevisión, la televisión por cable, luego las redes sociales. Olvídate de eso, empezá por la torta publicitaria. A nosotros lo que más nos afectó a los medios es la división de la torta publicitaria. Hay publicidad en los taxis, hay publicidad en los ómnios, hay una publicidad en la parada de ómnios, hay internet, hay una cabeza de góndola que a una bebida de repente le cuesta 50 mil dólares que no los pone acá porque prefiere ponerlo en un supermercado. Exactamente. Ahora, hay 100 mil radios acá en Tunín. Por eso te digo, ¿qué postura tomaron ustedes ante ese cambio? Y tratar de mejorar el servicio porque si no nos llevaba a puesto. Yo le llamo reinventarse, ¿no? Y adaptarse. En eso estamos, en ese proceso, en todos los procesos de cambio, y más viniendo de la parte tecnológica, se generan fricciones, se generan en muchos aspectos, somos ignorantes de cómo regular algo así. Y bueno, eso es lo que le está pasando hoy al país. Y no solo a Uruguay, le ha pasado a muchos países donde se ha instalado este nuevo servicio, esta nueva aplicación, ¿no? Ahora, yo me pasa, cuando surgió toda la temática y algunos políticos salían con esos discursos que prenden fuego todo, ¿no? De que era ilegal, y lo sé de esto, y la competencia. Y yo decía, pero, cuando surgió, por ejemplo, Mercado Libre, nadie se quejó. Al día de hoy, las empresas instaladas, comercios, negocios, donde yo pueda ir a comer, venden por Mercado Libre. Acá, ¿puede llegar a pasar de que taximetristas trabajen con la aplicación de Uber? Sería soñar. No, no sé si me pregunto. Sí. Y si hay una, si se hizo una aplicación para, por ejemplo, Easy Bobo empezó con Easy Taxi, que conectaba al cliente con el taxi. Luego inició con Easy Goo, otra nueva empresa, con la modalidad muy parecida a Uber. O sea, se viene dando en todas partes del mundo. No sé, no lo pensé de esa manera que el taxi pudiera, parte de la base de reinventarse, como decía yo, nos reinventamos. Ustedes fueron al Parlamento. Sí. Hay un proyecto de ley allí. Sí. ¿De qué va ese proyecto? ¿Qué fueron a decir ustedes y con qué están de acuerdo y con qué no de ese proyecto? Claro, nosotros, primero y principal, que nos abran a nosotros todo el proceso que venimos, y lo conocen desde que se instaló en noviembre hasta ahora, que hoy por hoy se nos reconozca como trabajadores, es el primer logro. De salir de ser un grupo de evasores, pasamos a ser trabajadores realmente. Porque están aportando todos al... Ese es el tema. Nosotros, la idea de la asociación era llevar la voz de, por favor, díganos qué es lo que debemos pagar para no sentirnos así, o sea, no ser tan perseguidos. Díganos qué es lo que tenemos que pagar porque no es que querramos evadir. Queremos un marco regulatorio para esto. Y que nos digan las autoridades, bueno, usted tiene que pagar esto, usted esto. Y esos puntos también hacernos partícipe porque en esto, volviendo al tema de los proyectos, se orientan más a la sanción. O sea, creo que un proyecto de regulación se puntualiza más a la sanción y a cosas inalcanzables para nosotros en este momento como trabajadores. El taxi, si bien tiene una chapa alta, no es un tema que a nosotros nos competa si tiene alta o no. Nosotros no llegaríamos, por ejemplo, a una chapa diferencial. No llegaríamos nunca a poder cambiar nuestros autos por un modelo nuevo y mucho más grande. O sea, es toda una fuente de trabajo que se abre y creo que los caminos, por suerte, se están dando como para ir en busca de esa regulación de parte de nosotros, la buena predisposición, de parte de las autoridades, de parte de los legisladores, de parte del gobierno, hay una buena predisposición. Pero yo soy taxista y te escucho y todo me toca a mí y a vos no. ¿En qué sentido? Y tú dices, no puedo cambiar el auto. No puedo pagar un seguro como que paga el taxi. Cuando se dice... Yo no pago chapa y el taxi la pagó. Sí. El taxi... O sea, vos me dirás que le hagan un juicio a la Intendencia que yo creo que se viene en juicios a la Intendencia. En base a las exigencias muchos beneficios que hoy, por ejemplo, nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos un descuento de nafta, no tenemos... El taxi no tiene. Bueno, en realidad... Es el único transporte colectivo que no tiene. Tiene el transporte de carga y los ómnibus, pero el taxi no... Pero, a ver, si yo... La idea es no meternos... Para el taxi lo vienen peleando... Ah. Por eso. Es una lucha que nosotros no podemos unirnos a ellos porque... Tampoco... ¿Cómo te puedo explicar? Opinar sobre la problemática del taxi hoy con el gobierno, con el departamento, con lo que sea. Es un tema de ellos que nosotros por respeto no tocamos. Sí contestamos cuando se nos dice no pagan nada porque desde nuestro lado... Vos ponete a pensar... Vos sos taxista, me dijiste recién, ponete de nuestro lado. Vos sos un conductor que quedaste, por ejemplo, sin trabajo y vos pagás el auto, la patente, el seguro, la nafta, pagás tus impuestos, pagás tu unipersonal para generarte los apóstoles adicionales. ¿Cómo se hace? ¿Hay gente que está comprando, que tiene varios autos que está alquilándose la gente para que trabaje como Uber? Eso también, como se ha dicho muchas cosas, es un sentido popular. Yo no tengo conocimiento y por la rentabilidad que tiene hoy por hoy, el que lo hace, dígame cómo lo hace porque es imposible. Vos saliendo a trabajar ocho horas no llegás a un... ¿No te da como para alquilar o para tener choferes hoy por hoy? O sea, quizás al principio sí daban esos números y lo vuelvo a repetir porque ya lo hemos dicho en muchos lados, con aquellos famosos bonos. La gente en ese momento, los primeros dos meses ganó muchísima plata. Y ahí sí comprendíamos el reclamo del taxi. Pero hoy por hoy, es un jornal, con un jornal, vos no podés tomar a una persona. ¿Por qué? Porque el mercado uruguayo es muy chico, hay mucha demanda y hay cada vez más autos. Entonces, se repartió, digamos... Este nuevo proyecto que regularizaría el Uber, que está en discusión, ¿cómo plantea regularizarme? O sea, ¿cómo plantea que hagan los aportes laborales? ¿Qué plantea? Ese es el problema. En otras partes del mundo se ha creado un marco regulatorio, aparte, se han legislado nuevas leyes para regular este sector. Y es lo que viene encaminándose en Uruguay. Y es lo tan complicado por su tecnicismo. Expertos tributarios están volviéndose locos para ver cómo se hace. Porque no solamente Uber, hay muchísimas aplicaciones que van a venir que hoy están trabajando y estaría bueno regularlos. ¿Cuál es el resultado de ustedes? ¿Cómo se regularizaría para que quedaran trabajadores formales? No está de nuestro lado. Vamos a ver los proyectos. Por ejemplo, un proyecto que presentó Leíl Uarela, Maldonado, a lo cual fuimos convocados nosotros, invitados a analizarlo también. Es uno de los más viables, es uno de los más fuertes, digamos. Por ejemplo, ustedes no tienen una propuesta. Nosotros, por respeto, no podemos presentar una propuesta. ¿Por respeto qué? En la asociación. Porque hay varios proyectos aún. Hay varios proyectos que debemos... ¿Pero respeto a quién nos puede plantear una propuesta? Nosotros, o sea, no, estamos recién empezando. Y bueno, pero... Estamos elaborando un proyecto, pero sería el... A ver, dada la problemática de los problemas que tenemos con la competencia del taxi de noche, de día, los controles excesivos y casi inconstitucionales que vivimos de parte de los inspectores de tránsito. La problemática de cómo se... Casi no, digo, hay preguntas que no pueden hacer los inspectores. ¿A vos te parece que atendiendo todos esos problemas candentes podemos encima elaborar un proyecto para presentar a nivel departamental? ¿Y pensé que tenía una propuesta? La idea... Nosotros nos alineamos con ese tipo de proyectos. Hay muchos. Ahora, ¿es de nuestra parte tomar esos ejemplos? Si yo hago un proyecto y no hay buena predisposición a crear ese marco regulatorio, va a quedar en vano. Y hoy la asociación creo que está abocada a otro camino. ¿A alinearse, por ejemplo, con este tipo de proyectos? ¿Lo siguen multando? ¿Le siguen sacando las chapas? Sí, caballero. A mí me preocuparía y presentaría propuestas. Sí, caballero. Sí, caballero. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Por favor. ¿Y nosotros qué hacemos, Miguel? Y veremos que, bueno, le decimos a los legisladores que el 15 de diciembre empieza el receso parlamentario a pesar de que queda una comisión y que si no se apuran va a ser marzo, abril, mayo, junio del año que viene y no va a haber regulación. Con suerte. Estoy hablando de regulación no estoy hablando de prohibiciones. Estoy hablando de regulación. Está todo el mundo hablando de regulación. Bueno, no. Ah. Los taxistas están hablando de prohibición. Bien. Muchísimas gracias. ¿Nosotros nos vamos a una pequeña pausa? Sí, por allá. ¿Por allá? Y ya nos vemos porque hay más día a día junto a hoy. ¡Gracias!